Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno como sabemos Vihai Malia, ex propietario del antiguo equipo Force India, el cual hoy en día es Aston Martin, fue sentenciado a prisión en India y bueno como sabemos por desobedecer una orden judicial fue condenado a ingresar cuatro meses en una penitenciaría en la India y bueno vamos a hablar un poco de aquello, bueno a prisión por desacato Vihai Malia fue condenado a la cárcel por cuatro meses por un caso en el que se le relaciona con no revelar sus activos luego de no pagar un préstamo, un informe del medio británico BBC News asegura que la Corte Suprema de la India lo declara culpable luego de desobedecer una condena relacionada con la quiebra de su empresa aérea King Fisher Airlines que Malia poseía antes de que la cerrara en 2012, o sea 10 años antes, bueno el Tribunal Supremo de India, eso quiere decir fue quien lo condenó pero en estos instantes es una sentencia que no va a poder cumplir dado que no se encuentra en su país natal, o sea India Malia se mudó de allí a Londres en el año 1016, negó haber huido de ese país asiático luego de pedirle un pago de las deudas que debía con un valor que ascendían a más de 800 millones de euros pese a que perdió una apelación en el Tribunal Superior de Londres, se piensa que el estado residencial del magnate indio continúa en la capital británica bueno, su fortuna fue a través del alcohol y la marca King Fisher, su propia línea aérea para luego extenderlo a la Fórmula 1 como el patrocinador principal del entonces equipo Force India el cual como sabemos después fue Racing Point y después ahora es Aston Martin, durante su tiempo en la Fórmula 1 Force India fue un equipo colocado en la parte media alta de la parrilla obteniendo 6 presencias en el podio con pilotos como el mexicano Checo Pérez, así como otros pilotos tales como Adrián Sutil, Paul Di Resta, Nico Hülkenberg o Esteban Ocon aparte de una única pole position cortesía del italiano Giancarlo Fisichella en el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps en la temporada 2009 el magnate indio compró el conjunto neandés Spiker en el año 2007 y cambió el nombre del equipo Force India de cara a la temporada 2008 luego de su marcha el equipo pasó a llamarse Racing Point y que hoy en día es Aston Martin, propiedad del padre de Lance Stroll o sea el magnate canadiense Lawrence Stroll, en el año 1017 fue condenado por desacato luego de transferir 40 millones de dólares es algo así como 30 millones de pesos chilenos a su hijo en negativa o por órdenes judiciales su paradero hoy en día hasta nadie lo sabe, aunque se cree que continúa en Londres o sea Reino Unido o Inglaterra como quieran decirle, lugar donde la justicia trató de extraditarlo en diversas ocasiones y donde se mantuvo durante muchos años luego de abandonar la India en el año 1016 también por problemas judiciales desde el Reino Unido dictaminaron que podría ser extraditado hacia la India para cumplir con sus procesos penales pero por el momento no se cumplió, desde que las autoridades empezaron a imputarle cargos judiciales Malia dejó de viajar a las competencias Fórmula 1 y solamente visitaba el paddock del Gran Circo en Silverstone pero de 2017 ya dejó de estar ahí ahora una vez más la Corte Suprema de la India lo sentenció a una pena de cárcel con 4 meses pero que no cumplirá a menos que vuelva por su propia voluntad o sea extraditado y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao